Es un impuesto que cumple con los requisitos que marca la ley de ser equitativo, ser proporcional, paga más el que tiene una unidad más nueva, de más valor. Entonces, al cumplir con esos requisitos de ley, nosotros estamos de una manera blindando el impuesto. Cada municipio ya se sacó la convocatoria en los días pasados en la prensa y se le mandó un oficio a cada alcalde para que ellos ya saben qué cantidad les toca esta contribución. Y ya tienen que hacer los procedimientos, dígase los proyectos que cada alcalde sabrá en qué lo va a usar y lógicamente ya podrán hacer uso de este dinero porque íntegramente se está yendo a un fideicomiso. Cuando una persona va y paga la nueva contribución, se va a un fideicomiso donde ahí está esperando a que los alcaldes hagan sus procedimientos para poderlos ejercer.